Huertos Urbanos o Meteotl, hacemos florecer tus sentidos. Hola, buenas tardes. Yo soy Paco Ávila y hoy en su canal Huertos Urbanos o Meteotl, les doy la bienvenida. Ya los extrañaba por aquí. Los días pasados, o los días pasados, salimos de huertos y fuimos a hacer unas visitas. Pero hoy vamos a hablar un tema muy importante. Porque todo mundo habla sobre la agricultura orgánica, sobre el manejo más natural o natural de las plantas. Porque hay que ser sinceros, normalmente el manejo que se les da actualmente a las plantas es un manejo más químico, más tecnificado, lo cual sí va a afectar al ambiente por mil y un factores o mil y un sustancias que se llegan a ocupar. El día de hoy principalmente vamos a hablar sobre un tema muy controversial. Todo mundo la menciona como las tres M's, pero en realidad no son tres, son cuatro. Normalmente no le damos la importancia necesaria a la cuarta M, pero a mi punto personal es la más importante. Bueno, ¿y cuáles son estas M's famosas? Bueno, tenemos que son los microorganismos. Esos son esenciales para la agricultura y para el manejo de nuestras plantas. La segunda M son la materia orgánica. Muy importante, pero hay que saberla manejar. No todas las plantas requieren la misma cantidad de materia orgánica. Aquí lo hemos estado mencionando principalmente con los cactus. Más adelantito les voy a enseñar por qué. El tercer o la tercer M son los minerales. Los minerales son aquellas sustancias que van a nutrir a la planta. Porque recuerden, la planta no se va a nutrir por materia orgánica, ni por complejos orgánicos. Ellos van a ayudar a la mineralización, pero lo que va a nutrir a la planta son minerales. Tenemos que buscar los otros dos anteriores que nos ayuden a la mineralización, ya sea de la materia orgánica, por medio de microorganismos, para que puedan ser absorbidas y absorbidas por la planta. Pero viene una que es la más importante, a mi parecer, el manejo. Como les comentaba, es muy bonito o muy utópico mencionar las M's. Y de hecho, las manejamos mucho aquí en Huertos. Pero si no tenemos un manejo correcto y un conocimiento correcto del entorno de nuestra planta, de nada nos van a servir tener las M's anteriores. Este sistema de las 3 M's, o este manejo de las 3 M's, que como yo les digo, son 4 M's, la popularizó este Carlos Restrepo, es un maestro grandioso en el manejo orgánico de las plantas, mi respeto es para el señor, pero no somos todólogos. Entonces, yo he visto, o hemos visto varias personas, varios agrónomos, que sí falta la 4 M's, que es el manejo. Todo va a estar muy bien, muy bonito, como no los pintan de esa manera. Pero indirectamente, también vamos a afectar otros factores. Entonces, hay que tener cuidado con el manejo. Me acompañan a ver en detalle cada una de estas M's, y a ver si cambiamos un poquito el paradigma que tenemos con respecto a esto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los microorganismos. Cuando estudiaban, nos mencionaban que los microorganismos, o bueno, no nada más cuando estudiaban, sino nos han dicho que siempre los microorganismos, las bacterias, son perjudiciales. Realmente no es que sean perjudiciales o afecten, simplemente es un medio de control de todo la biota o todo el ecosistema en el cual formamos. Nos decían, bueno, dentro de todas las bacterias que hay, me acuerdo mucho unas, que son unas pseudomonas, principalmente las pseudomonas desnitrificantes, que desnitrifican el nitrógeno, ahora si valga la redundancia, pero lo dejan disponible para que ciertos hongos lleguen a consumirlo, y esos hongos lo transformen en nutrimentos asimilables por las plantas. Aquí estamos hablando de dos tipos de microorganismos, bacterias y hongos. Pero no son los únicos que existen. Tenemos protozoarios, tenemos nemátodos, tenemos una serie de microorganismos que tanto nos van a ayudar a que nuestra biota sea la correcta, como también los vamos a ver de cierto punto que afectan, pero no es así, simplemente regulan la cantidad de nutrimentos disponibles para todo el sistema, no nada más para las plantas. En este caso nos enfocamos mucho a las plantas porque es el tema que nos enfoca, nos interesa más. Pero al igual que nos ayudan para las plantas, también muchos microorganismos que tienen las plantas, o que van a descomponer a las plantas, nos van a ayudar a nosotros como humanos a hacer ciertos procesos, o ciertos productos. Tenemos entre ellos a los fermentos, si no se pudieran fermentar las cosas, no tendríamos cervezas, no tendríamos alcoholes, no tendríamos pan, el pan originalmente se hacían con la hematola de cerveza, con los cuales son unos microorganismos que también dentro del suelo, o dentro de las plantas, nos van a ayudar bastante a mineralizar, o a, pues sí, principalmente a mineralizar, pero van a catalizar las funciones de nuestras plantas. ¿Qué quiere decir? Si tengo una composta que normalmente va a tardar en mineralizarse alrededor de un año, año y medio, con levadura de cerveza, con fermentos, por ejemplo, del yogurt, vamos a acelerar el proceso de que esa composta, en lugar de hacerla en un año, año y medio, la tengamos en tres meses, dos meses y medio, incluso dependiendo de las condiciones climáticas, aclaro, aquí en Huertos es un lugar muy frío, tarda más tiempo en llevar ese proceso, más o menos son como dos meses y medio, tres meses, pero algunos de mis maestros hablando, por ejemplo, en Playa del Carmen, en Mérida, llegan a hacer compostas en un mes, en veinte días, llegan a descomponer por completo a un caballo, alrededor de mes y medio, ¿ok? Entonces, son muy importantes los microorganismos. Y bueno, aquí les dejo, ahorita a continuación, unos ejemplos de lo que pueden hacer los microorganismos. Entonces, para hablar sobre la materia orgánica como tal, vamos a hacer un experimento. Para esto vamos a necesitar, en este caso, sustrato. Voy a poner de un lado lo que es lombricomposta y en el otro voy a poner sustrato mineral. Van a haber unas reacciones. También vamos a necesitar agua oxigenada. Resulta que el agua oxigenada reacciona con la materia orgánica y con los microorganismos. Entonces, entre más microorganismos tenga nuestra materia orgánica, mayor va a ser la reacción. ¿Podemos tener materia orgánica sin microorganismos? Sí, nada más va a ayudar a darle estructura a nuestro sustrato o nuestro suelo. Pero no va a contribuir a la fertilización ni a la mineralización de nuestras plantas. ¿Podemos tener microorganismos sin materia orgánica? No. Dentro de la materia orgánica, o de los microorganismos, la materia orgánica va implícita. Ahí. Bueno, aquí en nuestro elixibio de lombriz tenemos materia orgánica. A pesar de que es líquido, y pensamos que no contiene materia orgánica, sino puros microorganismos, también contiene materia orgánica. Aquí ya está parte mineralizado y de manera soluble ciertos minerales para que sean asimilados o absorbidos por la misma planta. ¿Ok? Entonces, ¿me acompañan a hacer ese experimento? Y bueno, aquí tenemos lombricomposta. Este de aquí es pitmos, la cual es materia orgánica, pero como viene esterilizado, viene sin microorganismos técnicamente. Este es un fertilizante mineral con lombricomposta. Y este de aquí es ceolita, completamente un fertilizante mineral. Estos tres tendrían que sacar un poco de espuma. Este de aquí prácticamente no va a sacar nada de espuma. Va a ir de mayor a menor. ¿Ok? Para esto vamos a ocupar agua oxigenada. A ver, ahí se alcanza a leer. Sí, ahí se alcanza a leer. Y vamos a ocupar un poquito. Vamos a dejar este experimento aproximadamente unos 15 minutos o unos 10 minutos a que empiece a hacer la reacción. Y vamos a ver cómo reaccionó cada uno. Esto es una manera muy sencilla y muy práctica para poder ver si realmente nuestro sustrato tiene materia orgánica o nuestro suelo. les ponemos un chorrito de agua oxigenada. Les ponemos un poquito más para que veamos realmente cómo cómo reaccionan. Hay que dejarlo reposar un poquito. Podemos ayudarnos de una para revolver bien y entre más espuma genere mayor contenido de materia orgánica tendrá. Es muy probable que se derrame por cuestiones de contenido. Si se dan cuenta aquí en la ceolita empieza a generar un poco de espuma porque si hay cierto a pesar de ser origen mineral si tiene cierto contenido de materia orgánica porque es de origen natural. Vean aquí la ceolita con el hombre composta está haciendo una reacción muy fuerte porque a pesar de ser ceolita y son fertilizantes que se ocupan para los cactus tiene un alto contenido de materia orgánica. Acá también el que está reaccionando muy poco es el de el PITMUS hay que darle tiempo a que se integre bien en las partículas y empiece a reaccionar. Miren aquí es pura pura espuma prácticamente. Ok. y así están trabajando los cuatro prácticamente llevamos tres minutos y vean cómo han ido reaccionando. Aproximadamente llevamos cinco minutos y vean cómo han reaccionado. Yo pensé que el PITMUS iba a reaccionar porque sus orígenes son orgánicos pero vean está tan estéril que nada más da un acondicionamiento al sustrato. No va a aportar como tal ningún elemento orgánico a nuestro sustrato en nuestro suelo. En cambio la ceolita como tal se está haciendo una reacción no se diga aquí y no se diga la lombricomposta. Ya pasaron diez minutos de la reacción ya no reaccionaron más y en efecto el PITMUS no reaccionó. Quiere decir que tiene muy poco contenido de materia orgánica a pesar de ser de origen orgánico. Nada más va a dar estructura a nuestro sustrato. Por eso es ideal mezclarlo con perlita y vermiculita para cactus y suculentas que no requieren tanta materia orgánica. Hablando de eso ahorita más adelante vamos a empezar a hablar sobre el manejo de las M's en la agricultura principalmente de la cuarta M. Y bueno ¿Qué les pareció ese experimento? A mí me gustó mucho desde que lo vi la primera vez la verdad nunca lo había hecho con PITMUS y pues veo que no reacciona nada entonces nada más sería para dar forma a nuestro sustrato que nos aporte o nos beneficie pues es para ideal para cactus y suculentas las cuales no van a requerir microorganismos sino un sustrato en cual anclarse normalmente el PITMUS lo ocupamos para plantas carnívoras entonces pues es muy bueno ok les comentaba en tercer punto tenemos a los minerales que sería la tercera M los minerales son muy importantes ¿Por qué razón? porque es el motivo o la manera en que los nutrientes o nutrimentos van a ser absorbidos y absorbidos lo menciono de las dos maneras por nuestras plantas ok tenemos que tener un proceso de mineralización causado por la de la materia orgánica hacia los microorganismos ya tenemos la mineralización ahí nos va a ayudar bastante en tener disponible diferentes tipos de bacterias todo está muy de la mano en diferentes tipos de materia orgánica pero también diferentes tipos de minerales habrá bacterias que se alimenten de piedras que sean litotrofas que quiere decir que se alimentan de piedras y van a requerir adabastro van a requerir ceolita van a requerir piedra pómex diferentes tipos de minerales para poder nutrir a la planta es donde llega el nutrimento de hierro donde llegan los fósforos por medio de los fósfitos dentro de la agricultura orgánica tenemos a las harinas de roca y a las harinas de hueso el hueso que tiene mucho calcio y mucho fósforo se trabaja de cierta manera para poder alimentar a la planta es un proceso muy lento aquí no creo que lo veamos pronto porque requiero instalaciones especializadas para poder hacer una práctica con respecto a eso pero a grandes rasgos tenemos el hueso de los animales se empieza a quemar a quemar a quemar a una combustión lenta le llamamos pero que llegue a alcanzar hasta los 600 grados centígrados porque es muy constante muy constante en el cual nos va a quedar pura harina de hueso pura o calcio quemado con magnesio y es un nutrimento muy especial para las plantas ahora bien ya que vimos la parte de producción de producción perdónenme minerales minerales de materia orgánica y de microorganismos vamos a ver la cuarta M que a mi parecer es la más importante que es el manejo para esto hay que conocer cómo se comportan nuestras plantas en el medio ambiente normalmente cactus y suculentas crecen en lugares donde hay muchas piedras calcáreas o el pH de estas de estos lugares su pH de sus suelos son pH básicos o alcalinos quiere decir que van a preferir un sustrato más mineral y que tenga fácil drenaje a diferencia de una planta carnívora que va a preferir un sustrato ácido y el cual pueda retener gran cantidad de agua para poder subsistir por eso es muy importante el manejo dentro de lo que hemos visto la mayoría de las hortalizas van a preferir sustratos ácidos o pH ácidos los cuales van a tener alto contenido de materia orgánica que nos va a ayudar a mantener en perfecto estado nuestras plantas y recuerden que hay unas tablitas aquí se las voy a dejar un momento más adelante donde viene el tipo de nutrimento y en qué pH se asimila mejor por eso les digo los cactus son bien extraños por eso son fantásticos seguimos estudiando sobre ellos tienen que ver muchas cuestiones con respecto a cómo se maneja todo tipo de plantas los cactus vienen a romper todos sus paradigmas ok y bueno dudas y comentarios por favor pónganmelas aquí en la cajita de comentarios compartan estos videos para que seamos más la gente que aprendamos sobre plantas y si quieren más temas así como este con experimentos pues háganmelo saber recuerden que soy Paco Ávila y los traigo siempre de la mano aquí por su canal Huertos Urbanos o Meteotol perdonen mis vecinos ya están empezando a poner música muchas gracias